Allá en el tiempo del copo peinago al agua florida cuando era linda la vida y era mi escuela un estudo nació mi amor por los bingos con estileto y surplice y ese amor echó raíces al llegar mi juventud las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos por un fruto de tiempos queridos que ya no pueden volver y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve con los hijos de congreve vuelvo a rejuvenecer mi longa que peina canes y llora por San Martín a mi Antonio Beporteño, cordón rusipi permi mi longa que peina canes y ablanda mi corazón como Olmandi, Botafogo, Rico, Lombardo y Macor yo vivo con los recuerdos de Florian y Mel Garejo Mochete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocles oí y cuando llegue la hora de dar el último abrazo me iré pensando en payasos para morir feliz mi longa que peina canes y ablanda mi longa que peina canes y llora por San Martín a mi Antonio Beporteño, cordón rusipi permi mi longa que peina canes y ablanda mi corazón como Olmandi, Botafogo, Rico, Lombardo y Macor como Olmandi, Botafogo, Rico, Lombardo y Macor ¡Rico, Lombardo y Macor! ¡Rico, Lombardo y Macor! Lombardo y Macor